¿Qué es el torneo que se viene realizando en los últimos 3 años? ¿Qué es el torneo que se viene realizando en los últimos 3 años? Una de 4 y dos de 3 en masculino. Se van a hacer todo contra todos, bien, desde ahí se parten los mejores, van a una zona y los perdedores van por Copa de Plata y así se va a definir el torneo. Son aproximadamente unos 70 partidos medianamente en todo el polideportivo en todo el fin de semana. El costo es un alimento no pedecero para ayudar a un geriátrico que estamos ahora tramitándolo, pero es más que todo para ayudar también, que es la idea del torneo. O sea, no nos deja ningún costo, sino la idea es brindar un espectáculo de volei.